Más noticias para compartir a esta hora del día. En video queda registrado el hundimiento de una lancha que transportaba fieles del niño de Atocha y que participan en la tradicional profesión acuática en el municipio de Amatitlán el 3 de mayo. Lamentablemente un menor de edad fallecido, el resto resultó con lesiones menores, con una severa crisis nerviosa. Y en manos del Partido Unidad Nacional de la Esperanza está la suerte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal, tras haberse conformado la comisión pesquisadora que decidirá si es recomendable o no retirarle la inmunidad por supuesto tráfico de influencias. El presidente James Morales, tras su reunión con el presidente estadounidense Obama, afirma que le solicitó el estatus de protección temporal para los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. 12 días tiene el Hospital San Juan de Dios sin poder contar con una máquina de rayos X adecuada para atender aproximadamente 100 pacientes al día, sobre todo a las personas que ingresan a emergencias por politraumatismos, quienes no tienen la opción de ser referidos a otro centro de salud para realizarse estas evaluaciones. A través de una carrera de 5 y 10 kilómetros se busca apoyar conjuntos al hogar San Vicente de Paúl, centro que brinda apoyo a más de 1.500 personas y que tiene 152 años de prestar un muy buen servicio social. Y en noticias internacionales, Bernie Sanders y Donald Trump ganan elecciones primarias en Indiana. Victoria del Magnate obliga al senador Ted Cruz a retirarse de la contienda. En otros temas importantes le vamos a comentar que en Brasil Fiscalía solicita investigar a la presidenta Rousseff, supuesta obstrucción a la justicia, además investigaciones extenderían al del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva y a tres ministros del actual gobierno. La información que tenemos a esta hora del día compartiendo con ustedes estos temas. Exactamente, ahí vemos la calzada Roosevelt ya como se sigue congestionando con el pasar de los minutos y ahora hay más noticias. Bueno y siempre existe un alma caricativa y bueno y siempre es importante que venga de los niños también porque el niño es el futuro, entonces de nuestro país, el futuro también pues de la humanidad, el niño siempre tiene esa mano blanca que lo único que pretende es ayudar. Y bueno en esta oportunidad pues una niña de 10 años pues cambia sus juguetes por agua para los afectados del terremoto en Ecuador, pues ya hemos recordado entonces esta tragedia y bueno les cuento un poco. Dana Arauz Bravo de 10 años escuchó la noticia del devastador terremoto que asustó a Ecuador y sintió mucha pena y decidió hacer algo para ayudar a sus compatriotas. Fue a su cuarto, vio todos sus juguetes y todos sus peluches y pensó que cambiarlos por agua podría ser una gran manera de ayudar. Solo el primer día Dana logró recolectar 38 galones de agua con unos 40 peluches y bueno el segundo día fueron 100 galones y otros 100 al tercer día. Al final de esa primera semana pudo recolectar 400 galones de agua para enviarlos a los más necesitados de este terremoto. Pero la intención de Dana es mucho más grande. Aceptamos arroz, aceite, leche de los bebés, cosas que no se dañen rápido. Ella explica que cuando se acabe esta crisis quiere seguir dando su ayuda a quienes lo necesitan. Para que vean entonces el ejemplo ya desde muy pequeñita. También opina que cree que los niños deben de apoyar y siempre deben de ayudar. Podemos dar el dinero que recojan vendiendo juguetes a nuestros papás para apoyar o también podemos dar esa plata a los niños que tienen cáncer o que son huérfanos o a la gente pobre. Por lo pronto les cuento que Dana se ha convertido en un ejemplo de solidaridad y unión para los ecuatorianos. Y espera visitar a sus compatriotas que sufren en Maravilla en los próximos días y quiere seguir ayudando después de esta tragedia. Escucha, nada más, una niña de 10 años pues ya desde muy temprana edad empieza a pensar en los demás. Eso es muy importante, siempre pues tenderle una mano al más necesitado. Bonito ejemplo, seguramente aquí en Guatemala hay muchísimos también de esos niños y de esas niñas. Y bueno, porque no las niñas, sino que también pues ya muchos adultos. Todos deberíamos de participar en hacer siempre muy buenas obras. Seguimos con más noticias. Unos otros temas importantes que compartir a esta hora del día. Del mundo del espectáculo. A ver qué nos comenta Cris al respecto. Vamos. Nuestro primer personaje no conforma quizá parte de la farándula, pero sí es uno muy conocido por todos ustedes. Y es Joaquín el Chapo Guzmán, que por supuesto la historia de este narcotraficante será llevada a la televisión y no será a través de Kate del Castillo. La historia de Joaquín el Chapo Guzmán será llevada pues como una serie que el Canal History desarrolla junto a Cris Bancato, que es co-creador de la serie Narcos. De acuerdo con este deadline, la serie va a llevar por nombre cartel y va a explorar las guerras globales del mundo a través de las drogas y también de la propia historia del Chapo Guzmán. History ya se encargó entonces de mandar a pedir los guiones importantes para estos primeros episodios. Dinero, poder y sexo. Este es el costo de vidas humanas que también serán parte de los temas tocados en esta producción. Y en donde también pues se van a abordar como jefes del narco que utilizan las redes sociales para mantener su imagen e incluso reclutar a nuevos miembros y amenazar a sus rivales. El show es una metáfora de vidas que se presenta en internet, además los secretos de los mismos que serán revelados en una comunicación supuestamente privada y también los riesgos de presumir en las redes sociales como pues conocemos Joaquín el Chapo Guzmán lo hacía. Cartel será producida por ABC y también no se tiene contemplado que participen Kate del Castillo y Sean Penn, quienes tuvieron un acercamiento con el narcotraficante el año pasado que se destapara este gran escándalo. Así que ya entonces podemos esperar una película y una serie de la vida del Chapo Guzmán. Y obviamente tenemos que cambiar de tema y hablar también del mundo de la farándula. Mencionamos a Demi Lovato que es una actriz y cantante muy muy importante que se destaca en la portada de la revista Latina. Hablamos entonces que obviamente esta portada conlleva muchas declaraciones y también todo lo de su vida personal y amorosa. Esto pues se vincula a Demi Lovato y el actor venezolano que conforman una de las parejas del momento y que es a través de varios años de relación que han logrado pues estar más firmes que nunca. El secreto dice que posiblemente sea que Wilmer es latino. Dice que ella ha salido con hombres americanos y que no eran tan apasionados como lo es ahora su relación con Wilmer. Dice que probablemente sea solo él pero considera que los latinos son más expresivos, más apasionados y más emocionales. Agregó también que es muy masculino y que puede ser terco que también es una de las características de los hombres latinos pero además es protector y se preocupa mucho por ella. Ha tenido pues la suerte de tenerlo en su vida y no solo como hombre sino que también como su mejor amigo. Además de hablar de todo el apoyo que ha recibido, destaca que pues él ha sido la persona que ha estado en los momentos más difíciles de su carrera. Que ha estado donde ella había estado un poco más pasadita de peso y también cuando ella ha estado lo más delgada posible. Así que dice que él lo ha visto todo y que la ama por igual. Ella está muy contenta en esta relación y que destaca obviamente que el que sea latino es una parte importante. Además desde hace algunos meses los rumores de compromiso pues han rodeado a esta pareja pero ellos han indicado que están perfectos de esa manera. Incluso han bromeado sobre el tema. Se les ven muy cariñosos, muy felices y eso es lo importante. Por lo pronto Demi Lovato posa para esta revista latina dando a conocer su cariño y además el apoyo que ha recibido por parte de su novio y de sus fans latinos. Son las 7.37 de la mañana hasta aquí llegamos con el mundo de los espectáculos. Bueno y damos vuelta de página a esta hora del día y vamos a hablar de esta campaña que tiene muchas cosas interesantes que aportar. Y que recién está empezando con este mes de mayo. Buenos días, mi nombre es Darwin Arana y trabajo en SICAM, el centro de investigación, capacitación y apoyo a la mujer. Que trabaja para defender la vida de las mujeres y que puedan vivir una vida libre de violencia. La importancia del involucramiento de la juventud es que actualmente formamos y somos parte de más del 70% de la población. Y debemos de participar activamente en los procesos. Informándonos, haciendo acciones que van orientadas a defender la vida, a defender el cuerpo como territorio. Y a la promoción de los derechos, pero también a defender el derecho, a defender derechos. Si eres joven, estás a favor de la vida y te gusta expresarte, esta es tu oportunidad. Participa en el concurso, creaciones para defender la vida en igualdad. Somos jóvenes, somos defensoras y defensores. Cada vez somos más las defensoras y defensores que estamos a favor de la vida. Y tú, ¿qué defiendes? Participa, puedes ganar increíbles premios. Para consultar las bases y enviar tu propuesta, visita www.somosdefensoresgt.com Y ahora damos vuelta de página para hablar del clima, de las temperaturas y de todo lo que está pasando. Mucha gente quiere saber el pronóstico para la región donde habita, así que aquí lo tenemos. Clima también es noticia en todo el territorio nacional. Y vamos a colocar en pantalla entonces nuestro listado de departamentos para conocer cuáles serán sus temperaturas máximas y mínimas. Vamos a iniciar entonces con las Verapazes, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Baja la temperatura a los 17, 19 grados centígrados, máximas de 28 y 31 y posibilidades de lluvia para esta parte del territorio nacional. Chiquimula con 34, 22 y Petén sube la temperatura hasta los 37 grados con mínimas de 24. Este recorrido nos lleva también hacia el progreso. Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Huehuetenango con máximas de 26, mínimas de 12. El progreso con posibilidades de tormentas eléctricas con 30, 22. Y Guatemala, Ciudad Capital con máximas de 27, mínimas de 18 y posibilidades de lluvia de un 60%. Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu también presentan las temperaturas máximas. Se presentan en Izabal con 35 grados centígrados y Retaluleu con 32 y las temperaturas más bajas en Quetzaltenango con 11 grados centígrados. Este recorrido nos lleva hacia Zacatepeque con 26, 17, San Marcos, 24, 13. Santa Rosa sube la temperatura a los 25 con mínimas de 19, Sololá, 23 grados centígrados con mínimas de 11. Y Xuchitepeque con 30, 21. Finalizamos este recorrido entonces con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán, temperaturas máximas de 24, mínimas de 9. Y Zacapa con 35, 22 y las posibilidades de lluvia descienden para ambos departamentos. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Tenemos que continuar con más. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Y ahora nos vamos rápidamente a las calles. Julio de León nuevamente con un reporte desde las puntas centrales. Sí, desde las calles. Él está allí muy bien ubicado y nos comenta lo que está sucediendo. Adelante. Adelante, Julio. Muy buenos días, compañero. Nosotros seguimos en este recorrido por las calles para poderle llevar a todos la información de qué es lo que sucede con respecto al tránsito vehicular. Y por supuesto que estamos en un punto importante. Esto es el Boulevard Los Próceres, ya que la conexión del Boulevard Liberación con Boulevard Los Próceres a través del desnivel del obelisco. Ustedes pueden ver el ingreso en esta toma de todos los vehículos que vienen desde el Boulevard Liberación y que están dando pie a esta parte de la zona 10. Los tres carriles pues bastante transitados. No hay una cola tan fuerte. Recordemos que también este ingreso disminuye ahora la cantidad de vehículos debido a que el desnivel también se amplía en una parte hacia la 20 calle, que es un nuevo carril que se habilitó desde el desnivel que también sale hacia la 20 calle y esto pues logra una mayor fluidez en este punto. Ahora bien, hablando del Boulevard Liberación y de la intersección con los distintos ingresos al Trébol, pues le comento que sí hay una carga vehicular bastante alta, tanto en el ingreso por la Aguilar Batres, también por la avenida Petapa. Más que todo la Aguilar Batres pues claramente está desde la cuesta de Villalobos, que se intercepta también en el área del Búcaro y el Mezquital con el Seigma. Y que pues esto es un embudo, ¿no? Donde pasan de cuatro a dos carriles y pues definitivamente, aunque no haya ningún obstáculo mayor, sí se ve afectado el ingreso por la cuesta de Villalobos, luego la Aguilar Batres, hasta ingresar con el área del Trébol, pues es un punto donde nuevamente tiene una, bueno, una poca circulación o una circulación pues mucho más lenta. Ya aquí podemos ver entonces la parte del Boulevard Los Próceres que se dirige hacia, bueno, al inicio de la Diagonal 6, hacia la parte de Carretera El Salvador. Hablando de Carretera El Salvador, no se reporta mayor obstáculo en este momento. La cola de vehículos está aproximadamente iniciando la salida de Fraijanes, que sería el kilómetro 18.5. Bien, hablemos del área de la Ruta al Atlántico con un fuerte tránsito a partir del kilómetro 12 hacia la ciudad de Guatemala. Ya hablamos de los distintos operativos de la Policía Nacional Civil en los ingresos a la ciudad y la Ruta al Atlántico es una de las que diría yo se ve más afectada y esto lo refleja también la opinión de los usuarios a través de las redes sociales donde hablan de fuertes colas de kilómetros, ¿no? Hablamos de 3, 4, 5 kilómetros, ya que estos operativos se dan desde el kilómetro 8 y afecta la cola hasta el kilómetro 12 de la Ruta al Atlántico. Y por último, la Ruta Interamericana de Chimaltenango hacia el área de San Lucas, le comento algo, está teniendo desvíos aproximadamente del kilómetro 18.5 hacia el kilómetro 40, 38.5 hacia el kilómetro 40. La razón, pues, obras públicas que se realizan en el sector de Chimaltenango.